Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, cualquiera que sea de la hora a la cual estás viendo esto. Yo soy Sergio Salazar la Torre y esto es Platermania 3D, su sección de How and Pilot Radio, la radio de los peques y no tan peques. La primera radio a color, yo digo mar y vosotros veis el azul, así que utilizando esa imaginación que nos caracteriza en ese How and Pilot, ese club de imaginación y creatividad que tenemos, vamos a coger y estamos con la, este va a ser el segundo vídeo de lo que es el Ethan Sky Speeder, que he querido llamarlo así, es algo así parecido como el deslizador de los cielos de Ethan, ¿vale? o algo parecido, ¿vale? Vayamos para allá, vamos a irnos justamente a nuestro Blender, donde lo habíamos dejado, vamos a ver eso, el pantallazo era OBS, para saber si está siendo grabado y ahí tenemos nuestro pequeño elemento que nos va a servir de mucho, ¿vale? Hay un elemento que me gustaría tratar, ¿vale? De momento esta parte de aquí no la voy a tocar más, ¿vale? Aunque podría hacer algo muy simpático, ¿vale? Le puedo dar aquí, escoger justamente, por ejemplo, este, a ver, estoy en la parte de arriba, yo creo que el que va a funcionar es este más bien, ¿vale? Vamos a dar a las tres caras, ah bueno, espera, espera, que no había dicho todavía una cosa, estáis viendo que aparece en todos los sitios, pero estamos utilizando un Mirror, así que si yo le quito el Mirror, vas a ver que tengo la mitad de lo que estoy construyendo y podría entrar en la parte interior, incluso mirar a ver por ahí cómo puedo verlo y tal, cómo puedo ver todas esas cosas, ¿vale? Bien, voy a ponerle justamente este, ¿vale? Para que sea bien, lo habría que eliminar cosas y tal, bueno, vamos a ver, yo creo que, esperar un segundo que voy a llevarme esto para acá, bien, perfecto, así tengo más pantalla, bueno, pues ya tenemos ahí algo interesante, muy interesante, para que esto me funcione también, estoy pensando que también voy a unir estos de aquí con ese punto de ahí, ¿vale? No sé yo si hacerlo, de momento no lo voy a hacer, ¿vale? De momento lo voy a dejar tal cual, porque se supone que esto está sujetando y podría ser perfectamente validable, ¿no? Vale, pues vamos a darle un poquito de forma a lo que es nuestro, veis que ahí hay una parte que a mí no me gusta mucho, ¿vale? Que es que ha quedado aquí un hueco muy raro, ¿vale? Así que yo podría decir que quiero esta cara de aquí, bueno, en realidad cogería nada más esta arista, que es la que tengo, eh, arista 2, esta arista, y a ver si la puedo desplazar hacia abajo. Y a ver si puedo, yo creo que sí, ¿no? ¿Ha funcionado? Sí ha funcionado, ha funcionado y además muy bien, porque ahora yo haré unas modificaciones con todo lo demás para que esto funcione, ¿vale? Esta parte de aquí me gustaría dividirla, control R, y tengo que dividirla en 3, 4, yo creo que en 5 partes iguales, ¿vale? Bien, pinchamos ahí, no, no me vale, no me vale, no me vale, no me vale, voy a dejarlo tal cual, ¿vale? Voy a coger, por ejemplo, la cara, vamos a ver si puedo coger la cara, no está metida para atrás, a ver cómo ponemos culete para que esto vaya bien, bien, vamos a ver, yo creo que lo vamos a dejar tal cual, ¿vale? Porque le da un cierto, le da una personalidad a esto, con esto ya veréis lo que hago, ¿vale? Vamos con la forma del barco, ¿vale? La forma, porque aquí, vale, de acuerdo, Sergio, ha quedado muy bien, pero la otra parte es que así, no cuarta ni con cola, ¿vale? Para empezar, tenemos que venirnos aquí y ver exactamente que tenemos, este barco va a tener aproximadamente, si cada cuadradito de aquí es un metro, este otro, los cuadraditos que hay aquí son 10 metros, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 85, un poquito más, ¿no? Bien, voy a hacer que esto sea más, no, más pontiagudo podría ser, sí, yo creo que sí, le va a quedar muy bien, ¿vale? Para que alcance los 90 metros, ¿vale? Vamos a darle al 1, vamos a decirle que queremos con el Z-Wareframe, ¿vale? Para poder seleccionar esto, y le voy a decir que lo quiero go, llevármelo en cuanto al eje de la I, que es la profundidad, un poquito hacia acá, y le voy a decir que go, en cuanto a la Z, que se lo llevo un poquito más hacia allá, a ver cómo ha quedado, no lo voy a saber hasta que no le dé yo a esto, control Z, le voy a decir sólido, a ver cómo habría quedado, sí, ha quedado bastante bien, además, muy serio, muy sobrio, me gusta, me gusta cómo ha quedado, he solucionado esta parte que tenía aquí, ¿vale? Así que yo creo que sí, yo creo que sí. Ahora voy a coger estos dos que hay aquí, ¿veis? Esos dos que hay ahí, esos dos, estos dos que hay aquí, y voy a hacer algo con ello, voy a decirle que quiero go, pero desde aquí, para poderlo ver, go, en cuanto a la Z, los voy a subir un poquito, ¿vale? Yo creo que ahí, estaría bien, aquí, me ha subido todos esos, bien, perfecto, ahora voy a coger esta, esta cara no puedo, tiene que ser esta, que es con la que estoy trabajando, y le voy a decir que quiero excluir, bueno, sería más bien escalar, escalar, no, estás con los vértices, a un torpedo, ¿eh? A ver, quiero las caras, sitúame en las caras, vale, bien, ya tengo esa cara de ahí, y veo que esa cara llega hacia abajo, vale, bien, poco puedo hacer con esto, voy a insertarle y, insertarle otra más pequeñita, que sea justamente ahí, la voy a desplazar, con el 3, desde aquí, la voy a desplazar hacia abajo, hacia arriba, para que esto no, no se me vaya, voy a decirle go, en cuanto al eje de la Z, que la suba un poquito, ¿vale? Ahí está, más o menos, y ahora una vez que lo tengo ahí, fíjate qué cosa más guapa que voy a hacer, con el 3, con el 1, y le digo que quiero, a ver si lo puedo go, sí, lo puedo desplazar, vale, queda ahí, mira que bien, incluso hasta podría decir, haberle dicho con el 7, bueno, sería visto desde ahí, sí, con el 7 puedo decirle que quiero go, en cuanto a la i, que tenga aspecto, así como de, de una flecha, ¿vale? Yo creo que está quedando muy bien, podría decirle go, en cuanto a la X, un poquito para allá, sí, depende, a ver, estaría bien, y ahora simplemente yo creo que está, está bien, estas partes de aquí no me van a funcionar muy bien, porque van a solapar con esa, ese de ahí, pero bueno, ha quedado bastante bien, bastante chulo, bien, vamos a irnos con esta cara, que tenemos ahí, ¿vale? Concretamente las que me están molestando, son esas de ahí, todas esas, esas caras me las voy a llevar a la derecha, bueno, tendría que llevarme también estas, esta, sí, go, en cuanto a la X, e intentar llevarme las para allá, para que esto funcionase, ¿vale? Pero veis que, llegara y llegaría una cosita así, yo creo que funciona perfectamente, la forma va a funcionar, siempre y cuando coja estas de aquí, y las escale, ¿vale? Es decir, que tenga, las escalo o no las escalo, no, no las escalo, me queda un plano además bastante curioso, bastante bonito, ¿vale? A ver, analicemos un poquito la forma, antes quedaba así, y ahora, si tengo que darle a go, en cuanto a la X, pelín hacia arriba, si le pongo un poco por ahí, hombre, si lo pongo así, chungo, no va a quedar bien, yo creo que ahí quedaría bastante bien, pero claro, lógicamente, fíjate como me van quedando estas cosas aquí, y esas cosas ahí, ¿no? quien se las trabe, ¿no? Eso de ahí no puede que sea así, así que le voy a decir, uní, hacerlo más pequeñito, no, no me vale, tampoco, no me vale, pues lo voy a dejar así tal cual, porque ese se une con ese, ese se une con ese, yo creo que estaría bien, bien, vayamos aquí, ahí arriba, porque esto hay que hacerle algo, vamos a situarnos a esta parte de aquí, porque esta no puedo, la que estoy modificando es esta, y le voy a decir que quiero una i, un poquito que sea, un poquito así, ¿vale? le voy a excluir, en el eje de la zeta, ahí estaría, y ahora le voy a decir que quiero una i, bueno, podría dividir eso en varias partes, ¿no? quedaría bastante chulo, control R, ¿vale? ¿qué estás haciendo? por Dios, vamos a poner aquí, esas si me las permite hacer, ¿vale? voy a poner esta, hombre, ¿qué tal si, en vez de hacerle eso, le haces un i, incorporas eso, y ya le haces, le dices que quieres excluir, en el eje de la zeta, 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 ahora sí, hacia allá, bueno, podría servir, ¿vale? podría servir, podría servirme, ¿vale? siempre y cuando hiciera una cosa mucho más sencilla, mucho más guapa, que sería, para que me quedase más o menos bien, tendría que hacer lo siguiente, a ver, en el tres, veis que esto no, no cuaja, ¿vale? porque, si le pongo esto, esto pierde un poco de, de, de forma, o sea, no le gusta, no me gusta, ¿vale? así que lo que voy a hacer es con el, wave frame, ¿vale? y el uno, que son los vértices, voy a señalar los vértices que hay ahí, y le voy a decir que quiero go, en cuanto a la zeta, que los baje, más o menos, hasta ahí, para que no pierda mucho la, la intensidad, ¿no? incluso le podría haber dicho que go, en cuanto a la x, llevármelos por aquí, y que encajara con ese, y digo go, en cuanto a la y, para que venga para abajo a esa altura, no sé si va a funcionar, ¿eh? ya te digo yo a ti, que no sé, vale, habría que llevárselo a la izquierda, a ver, el 7, go, en cuanto a la x, que se me lo lleve, justamente, ahí, sí, estaría bien, sí, sí me va a funcionar, ¿vale? porque ha quedado, ha quedado algo, algo diferente, ¿no? bien, vale, perfecto, lo dejamos ahí, control zeta, sólido, y ha quedado así, bien, me parte bien, de momento ya lo tenemos ahí, esta parte de aquí no me convence mucho, ¿vale? porque le he creado esto, y le ha, le ha contrarrestado todo lo demás, a lo mejor debería de haberle hecho esto, un poco más, todo eso, zeta, wireframe, desde el 3, debería de haber hecho todo esto, voy a coger esto, y le voy a decir go, en cuanto a la i, más o menos, que llegue hasta aquí, y go, en cuanto a la zeta, que suba para arriba, sí, ahora sí, ahora ya, ahora ya, sí, control zeta, sólido, ahora sí, ahora sí funciona, ¿vale? ahora ya tiene todos esos elementos, algunos de ellos, vale, me van a funcionar, esta parte de aquí también me está funcionando, incluso mejor que antes, ¿vale? bien, perfecto, vamos a ver qué hacemos con esto, ahora voy a coger este lado, ya, el, vamos a ver, el 3, que, este de aquí, podría ser ese, no, ese no lo voy a tocar, voy a tocar este, y le voy a decir excluir, estirarlo, en cuanto a la x, y que lo estire, por aquí, pero claro, para estirarlo, tendría que ver exactamente, qué es lo que estoy estirando, muy bien, y ahora voy a decirle, que quiero, creo que desde el 7, quedaría bastante bien, y le voy a decir, que excluir, en cuanto a la x, vale, que es el ancho, y le voy a decir, que por aquí, vale, bueno, primero, que venga hasta aquí, vale, hay una cosa, que a mí no me gusta, un pelo, vale, porque me parece, que lo está haciendo, no lo está haciendo, del todo bien, pero bueno, vamos a decirle, que llegue hasta aquí, o yo no lo estoy viendo, pero me parece, que estoy estirando, más de un lado, que de otro, vale, voy a decirle, hasta ahí, que sería, algo, interesante, voy a, venirme por aquí, sí, está, está a la misma altura, voy a excluirle, en cuanto a la x, 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 un pelín más, le voy a decir, que quiero, desde el 3, excluir, o escalar, perdón, y voy a escalarlo, que esté así, vale, ahora, ahora, me voy a situar, en el 7, y le voy a decir, que quiero, escalar, bueno, excluir, en cuanto a la x, yo creo que, ahí estaría bien, bueno, sería más o menos, aquí, vale, vamos a ponerlo, hasta aquí, vale, ahora, déjame, que lo vea, desde el frente, y le voy a decir, que quiero, excluir, estirar, en la x, y que estire, más o menos, por aquí, yo creo que ahí, va a estar, muy bien, un poquito más, cuánto tiene esto, tiene, eh, 1 y 2, así que tengo que utilizar, hasta 3 veces más, sí, hasta 3, ahí estás, muy bien, ahora, lo que voy a hacer, ten en cuenta, la eslora que tiene esto, o sea, es alucinante, vale, eh, las proporciones son, bestiales, o sea, que ya os digo, que esto está muy bien, para que esto funcione, voy a coger esta, esta arista, vale, me voy a venir al 1, y con mucho cuidado, al 3, tengo que, he cogido la arista, no has cogido la cara, Sergio, no, la arista no, has cogido la cara, bueno, me viene bien, porque voy a escalarla, no, no vas a escalar, no, en mi caso, que no vas a escalar, vas a coger la arista, vale, 2, esa arista, y esa arista, me la voy a llevar, hacia arriba, 3, para crear una vela, vale, voy a decirle, que quiero excluir, más o menos, por aquí, voy a decirle, que quiero excluir, más o menos, por aquí, que quiero excluir, poco por aquí, tampoco me quiero pasar mucho, y excluir, lo estás haciendo mal, lo estás haciendo muy mal, a ver, control, z, 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 vamos a venirnos, y z de nuevo, sí, al 1, decíamos que queríamos esa, y vamos a decirle, que queremos excluir, así, quedaría bien, a ver, en el 3, y tiene que ir, go, en cuanto a la i, la voy a poner, más o menos, que sea, por ahí, perfecto, ahora, excluir, a ver, el 3, 3, 3, 3, 3, no, el 1, y le digo, que quiero un escalado, escalado, en cuanto a la x, vale, que sea más grande, vale, ves que ahí, me está creando, no quiero tampoco, lo que tape mucho, vale, bien, ahora, voy a excluirlo, es que, tampoco me quiero pasar mucho, vale, bueno, me va a tapar, un montón de cosas, pero bueno, es igual, ahora voy a coger, y voy a decirle, que quiero, en esta parte de aquí, a ver el 1, excluir, en cuanto a la z, le voy a decir, que es tuya, justamente hasta aquí, yo creo que estaría bien, no, ha sido 2, 3, vale, voy a subirle este, a 2, bueno, estaría subido a 2, no, porque empieza por aquí, un poquito, sí, ahí estaría a 2, este sería 3, más o menos, vale, vamos a venirnos aquí, escalado, una cosita así, yo creo que sí, y el 3, que sería más o menos, eh, ¿estás seguro que es eso? Sí, y le voy a decir, que por aquí, está bien, desde el lado de aquí, me gusta, y ahora voy a ir, para el otro lado, vale, y le voy a decir, que quiero, pero claro, sí, me gusta, vamos a ir al 1, y le digo, excluir, que es estirarlo, en el eje de la Z, que es la altura, y le voy a decir, que quiero 2 aquí, le doy un escalado, y ahí lo tenemos, continuamos ahora, en un momento, nos vemos, hasta ahora,